Hola, me estaba informando acerca de una interceptación que hicieron a unos bombarderos rusos en un mar neutral, voy a aclarar de vuelta por las dudas, neutral, cerca de Gran Bretaña, salieron algunos cazas británicos a escoltarlos, no sé para qué, no necesitan escoltar, estaban en el mar neutro y sin embargo vi los alcahuetes como siempre occidentales diciendo que hacen los rusos ahí, pero qué dicen de esto, dos cazas sub-27 interceptan a dos bombarderos estratégicos de Estados Unidos sobre el mar negro, qué hacían ahí, Estados Unidos, que está en otro lugar, muy lejos, se dan cuenta, qué hacían ahí, qué raro, y no es lo único, un cazaruso intercepta dos bombarderos estratégicos de Estados Unidos sobre el mar de Bering, se ve que estaba perdido, se confundió, cazas rusos escoltan a un bombardero estratégico de Estados Unidos sobre los mares de Bering y de Ojoz, qué raro, tres cazas rusos, su-35 interceptan y escoltan a un bombardero estratégico de Estados Unidos en el lejano oriente de Rusia, en el lejano oriente de Rusia, pero qué hacía ahí, se dan cuenta, otro cazaruso interceptando aviones de reconocimiento de Estados Unidos cerca de las fronteras rusas, no, tiene que empezar Rusia a rodear Londres, a rodear Washington, a ver si les gusta, probablemente les van a molestar, alrededor de París, los bombarderos en París, no, porque todos ellos tienen que estar unidos contra un país solo, no, porque si no, no, no se animan, obviamente, pero esto molesta, claro, y es raro que la gente acá no diga nada de qué hace la OTAN ahí invadiendo, siempre invadiendo, no, por suerte, digo, le están poniendo un freno y ojalá se unan para poner un freno definitivo, no, de una vez por todas, unidos, Bielorrusia, Irán, Corea, la verdadera Corea, que es la Corea del Norte, no, la traidora invadida, y ponerle un freno a todo esto, no, China, y de una vez por todas, ponerle un freno, porque es horrible esto de ver que los ponen, los salen a correr a los aviones rusos porque están en un mar neutral, y ellos sí se pueden meter en las fronteras rusas, es rarísimo, no, algo está mal, lo preocupante no son, siempre hubo gente enferma que no puede quedarse en paz, no, pero después aparecen los que, o sea, en lugar de decir, no, esto tiene que ponerse un freno de una vez por todas, salen occidentales comunes y corrientes que nadie le debe dar ni un peso para que salgan a defender al imperio, y salen diciendo, siempre los rusos les gusta practicar, que practiquen mucho más que alguien les tiene que poner un freno.